Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, ya sabéis, quedan tres días, tres días para Navidad. ¡Uh, bien! Bueno, no he podido resistirme, no he podido resistirme. Lo he cogido prestado de un familiar y he dicho, ¡uh, para mí! Bueno, hoy sigo con la serie de los regalos y hoy voy a hablar de otro grupo difícil, ¿no? Que es regalar, hacer un regalo para una familia. En plan, mamá, papá, o mamá y mamá, o papá y papá, hijos... Es difícil, ¿no? Porque, claro, son edades diferentes y quieres hacer un regalo para todos, que puedan disfrutar todos. Lo que no debéis regalar os lo voy a dejar en el blog, ya sabéis, como siempre. Y si queréis quedar mal con esa familia y que nunca jamás os vuelvan a dirigir la palabra ni nada, podéis usar esa lista para elegir vuestro regalo. Lo primero y más típico, pero que las familias aprecian, es fotos. Sí, fotografías de ellos, de ellos juntos, como familia, en algún momento que tú tengas así un buen recuerdo, o de ti con ellos, o con los peques. A los padres les gusta mucho tener fotos de los pequeños de la casa. Bueno, y digo padres, pero me refiero a las personas adultas cuyos hijos son familia. Tenemos que buscar una palabra nueva para eso. Si la conocéis, comentarios, por favor. Por ahora voy a dirigirme a ellos como padres. Pues eso, a los padres les encantan las fotos. Y a los peques, pues sí, si se ven, por ejemplo, una foto divertida o un marco gracioso que se pueda poner en su habitación o algo así, suele gustarles. No tanto como a los adultos, pero bueno, verse a ellos mismos en fotos es algo que les parece bien. Luego, otra cosa que les suele gustar mucho a toda la familia, juegos de mesa. Juegos de mesa para que puedan jugar juntos los domingos, o cuando sea, o en reuniones familiares. Los juegos de mesa gustan mucho, particularmente si son en plan divertidos. Claro, si es un juego de mesa va a ser divertido, pero por supuesto. Textos de dibujar, esos son geniales para la familia. Por supuesto, vosotros sois los que conocéis a la familia y sabéis que es lo que más les va a gustar, que les va a hacer más gracia. A ver, tened en cuenta el tramo de edad también, ¿no? Porque hay juegos que son de mesa y se supone que son para toda la familia, pero son excesivamente infantiles. Entonces, bueno, id vosotros a la tienda y el que vosotros veáis así, que se lo pueden pasar lo mismo. Como de bien, peques de 7-8 años hasta los adultos de la casa. Otra cosa que está muy bien. Actividades juntos. Pues por ejemplo, si te puedes permitir, pues, regalarles una excursión, un día en el zoo. Obviamente, si tienes dinero y te lo puedes permitir, un viaje. Pero bueno, me parece a mí que eso ninguno estamos en posición de hacerlo. Pero en vez de un viaje, pues eso, un día en el zoo o lo que haya en tu ciudad. Eso, como tú lo veas. Pero actividades que puedan hacer todos juntos es una idea... ¡Tling! Y todos los padres te van a querer, todos los hijos te van a adorar. ¡Bien! ¡Ay, qué novedad ya me siento, por favor! ¡Ting, ting, ting, ting! Y, por supuesto, como sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo no estáis bollantes para hacer regalos como un viaje para toda la familia, pues, lo que podéis hacer son... Hazlo tú mismos. Hazlos tú mismos familiares. Pues, algo que se pueda poner en la pared, cada uno con la foto, con un sobrecito, que se puedan dejar notas o... Si se te da bien dibujar y hacer cuadros, pues, un cuadro de la familia... Incluso puedes hacer tú mismo un juego. Buscadlo aquí en YouTube. Hazlo tú mismo, regalos familiares. Lo que se os ocurra y lo ponéis. Siempre que le guste a ellos. Ya sabéis lo que yo opino de los ácidos tú mismo, que son... Lo más, lo más. Es un regalo complicado, que si no eres muy bueno o buena con lo de combinar ropa, mejor no, ¿vale? O sea, si se te da bien lo de combinar, si alguna vez te han dicho, oye, qué buen gusto tienes o lo que sea, pues, este te lo puedes plantear. ¿Qué es? Ropa que combine, pero no idéntica. O sea, no en plan gemelitos, el papá, con el hijo, la mamá, con la hija o todos juntos con el mismo jersey. No. Bueno, ropa que combine, que puedan ir todos con esa ropa, o ese jersey, o esa camiseta, o lo que sea. Incluso pueden llevar, pues, papá una camisa, mamá un vestido... Ya sabéis, o mamá y mamá, o papá y papá, o lo que sea. Combinados y que puedan vestirse, que parezcan todos... Que se note que van combinados, pero que no sean, en plan, todos con el mismo jersey y tal. Que, oye, que si tú crees y los conoces lo suficiente y consideras que les va a gustar lo de llevar todos el mismo jersey... Go for it. Y por último, y esto es más un regalo para los papás que para los niños. Pero, si te llevas bien con los niños y a esos niños les gusta pasar tiempo contigo y tal, pues, el regalo puede ser un certificado conforme vale por un día conmigo. Y lo que estás haciendo es hacer de niñero o niñera para los peques, para que los adultos puedan tomarse un día de relax. Regalo doble y todos contentos. Y, claro, tendrías que preparar actividades para el día que paséis juntos, películas, paseos, ir a sitios, lo que a ti se te ocurra. Pero, ten en cuenta que, si vas a pasar un día entero con los niños, vas a tener que tenerlos entretenidos. Así que, esto, a tu propia discreción. Yo no me hago responsable de lo que pueda suceder, pero que a los padres les va a encantar la idea, seguro. Bueno, espero no haber ofendido a nadie y haberos ayudado. Para más información sobre lo que no debéis regalar, haced clic en el enlace de la caja de información para ir a mi blog. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamach.gmail.com. Para contactar conmigo a través de las redes sociales, me gustaría que usaseis el hashtag retoiria365. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo con vuestros familiares, amigos y conocidos. Y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.